Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de Biología. La temática que nos corresponde ver el día de hoy son las enzimas. Entonces vamos a iniciar. Tenemos a las enzimas, chicos. Recuerden que las enzimas son moléculas proteicas. Vamos a ver sus características. La primera característica de las enzimas es que son proteínas globulares, ¿no? Es decir, que van a tener una forma redondeada, ¿no? Una forma globular. Segunda característica es que las enzimas son biocatalizadores. Esto quiere decir que las enzimas son catalizadores que van a estar presentes en las reacciones químicas de los seres vivos. Tercera característica es que las enzimas son específicas. Esto quiere decir que existe un tipo de enzima específica para cada cambio químico, como así también para cada sustrato. Siguiente característica tenemos que las enzimas tienen capacidad catalítica. ¿Qué quiere decir que tienen capacidad catalítica? Quiere decir que aceleran las reacciones químicas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen disminuyendo la energía de activación y disminuyendo el tiempo de reacción. ¿Qué viene a ser la energía de activación? Es la energía que se requiere para transformar a un sustrato en producto. Y el tiempo de reacción viene a ser el tiempo necesario para transformar a un sustrato en producto. Entonces, chicos, aquí tenemos el siguiente plano donde vamos a poder explicar tanto la energía de activación y el tiempo de reacción. Tenemos en este plano, en el eje, en el eje Y, tenemos a la energía de activación. Y en el eje de las abscisas, en el eje X, tenemos al tiempo de reacción, ¿no? Que es el tiempo que se necesita para transformar un sustrato en producto. Entonces, nos vamos a la curva, ¿ya? Nos vamos en la curva que está de color rojo. En esta curva de color rojo nos está indicando la reacción, una reacción química en donde no está habiendo la participación de una enzima. No hay una enzima, no hay un catalizador. Por lo tanto, vamos a ver cómo es la energía de activación. Como ustedes pueden ver, la flecha de color rojo viene a ser la energía que se requiere para transformar, ¿no? Una sustancia en producto. Y como ven, esta energía es alta, ¿no? La energía es bastante. Pero ahora, nos vamos en la misma reacción, pero ahora, esta reacción va a estar presente, va a estar actuando una enzima, un catalizador. Por lo tanto, nos vamos a ver la flecha de color verde, ¿no? En esta flecha de color verde nos indica la energía de activación. Y como pueden ver ustedes, esta energía de activación es menor, ¿no? En comparación a la energía de activación que está de color roja, en donde no está participando una enzima en esta reacción. Por lo tanto, la energía de activación ha disminuido, ¿no? Debido a la presencia de un catalizador. La energía que se requiere ahora es mínima, ¿ya? Ahora nos vamos a ver el tiempo de reacción. En el tiempo de reacción, chicos, en la reacción sin la presencia de un catalizador, vamos a tener que el tiempo de reacción también va a ser mucho, va a durar mucho. Pero cuando participa una enzima en la reacción, este tiempo se acorta, ¿no? Disminuye el tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Entonces, las enzimas tienen capacidad catalítica porque aceleran la reacción química, disminuyendo la energía de activación y disminuyendo el tiempo de reacción. Siguiente característica es que las enzimas actúan en cantidades pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que se necesitan cantidades infinitesimales de las enzimas, los cuales van a ser suficientes para transformar una sustancia en producto. Es cierto que a mayor cantidad de enzimas es más rápida la reacción, ¿ya? Pero ojo, solo hasta saturar el sustrato. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, a ver, supongamos que tengo un kilogramo de sustrato. Este kilogramo de sustrato lo voy a hacer reaccionar con un gramo de enzimas. A ver, ¿este gramo de enzimas va a ser suficiente para acelerar la reacción química? Claro que sí, va a ser suficiente, ¿ya? Suficiente para poder acelerar dicha reacción química. Pero ahora supongamos que tengo 10 gramos de enzimas. ¿Estos 10 gramos de enzimas va a acelerar la reacción química? Claro que sí, va a acelerar la reacción química y lo va a hacer mucho más rápido que un gramo de enzimas. Pero supongamos ahora que tengo un kilo, que tengo un kilo de enzimas. ¿Este kilo de enzimas va a poder acelerar la reacción química? Sí, lo va a acelerar incluso más rápido que los 10 gramos y que un gramo de enzimas. ¿De acuerdo? Pero ahora supongamos que tengo 5 kilos de enzimas. ¿Estos 5 kilos de enzimas me van a acelerar mucho más rápido que un kilo de enzimas la reacción química? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les dije que se necesita solamente la cantidad de enzimas suficiente hasta saturar al sustrato. Y 5 kilos de enzimas ya me está excediendo al sustrato, ¿no? Ya me está excediendo. Entonces, un exceso de enzimas no quiere decir que me va a acelerar mucho más rápido la reacción. No, solamente se necesita hasta saturar al sustrato, ¿ya? A ver, siguiente característica. Tenemos que las enzimas no alteran la reacción química. A ver, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que en una reacción química en donde no está participando una enzima, al final de dicha reacción tenemos como resultado la formación de dos productos, ¿ya? Ahora, en esta misma reacción vamos a hacer participar a una enzima. Una enzima va a actuar como catalizador en esta reacción. Entonces, al final de esta reacción también se van a obtener, ¿qué cosa? Dos productos. Eso quiere decir que las enzimas no están alterando el equilibrio de la reacción química, ¿ya? Ya sea que con enzima o sin enzima, la reacción va a ser, no, va a ser igual. No altera el equilibrio. Al final también se obtendrán los dos productos. Solo que con las enzimas, la reacción va a ser de manera más rápida, ¿no? Va a ser más veloz. Se disminuye tanto el tiempo de reacción y la energía de activación. Siguiente característica es que las enzimas no se alteran en la reacción química. Así como las enzimas no alteran la reacción química, las enzimas tampoco se van a alterar en dicha reacción química. Es decir, que al final de la reacción van a quedar intactas, van a quedar sin modificación. Y si no se modifican, están intactas estas enzimas al final de la reacción, estas enzimas son reutilizables, ¿ya? Se pueden reutilizar para otra reacción química, ¿ya? Van a poder ir a catalizar otra reacción química. Siguiente característica, tenemos que las enzimas son sensibles a la desnaturalización. Recuerden que las enzimas tienen estructura proteica, ¿no? Por lo tanto, son sensibles a desnaturalizarse. Van a ser sensibles a cambios bruscos de temperatura, son sensibles a cambios salinos, ¿no? Son sensibles a medios ácidos también. Por último, tenemos que las enzimas de manera universal van a terminar en el sufijo asa. Por ejemplo, tenemos al grupo de enzimas llamadas las hidrolasas. Estas enzimas se caracterizan porque van a hacer hidrólisis, ¿no? Hidro. Van a hacer ruptura por la adición de una molécula de agua. Por ejemplo, aquí dentro de las hidrolasas tenemos a las peptidazas, ¿no? Que van a actuar sobre quién. Sobre los péptidos, por ejemplo. Tenemos también a la sacarasa, que es la enzima que va a actuar sobre quién. Sobre la sacarosa. Tenemos a la maltasa, que es la enzima que va a actuar sobre quién. Sobre la maltosa, ¿no? Después tenemos al otro grupo de enzimas que son las ligazas. Estas enzimas se encargan de unir moléculas, ¿ya? Van a ligar moléculas. Por ejemplo, tenemos a la piruvato carboxilasa aquí. Otro grupo de enzimas tenemos a las transferasas. Como su propio nombre lo dice, estas enzimas van a transferir un grupo funcional de una molécula a otra molécula. Después tenemos a las enzimas isomerasas. Son aquellas enzimas que me van a participar en reacciones de isomería. ¿Qué viene a ser un isómero? Un isómero viene a ser una molécula que van a ser moléculas que van a tener misma fórmula, pero diferente estructura, ¿no? Por ejemplo, aquellas enzimas que participan en transformar una glucosa en galactosa, ¿no? Glucosa y galactosa son isómeros. Entonces, chicos, ahí tenemos enzimas que terminan en el sufijo asa, pero en el cuerpo hay proteínas también que no terminan en el sufijo asa. Son cuatro proteínas, perdón, son cuatro enzimas principales que no terminan en el sufijo asa. Tenemos primero a la tialina. La tialina es una enzima presente a nivel de la saliva y esta tialina se encarga de degradar a los carbohidratos. Siguiente enzima que no termina en asa, tenemos a la pepsina. La pepsina es una enzima que se encuentra a nivel del estómago, ¿no? Es secretado por el estómago y se encarga de degradar a las proteínas. Siguientes enzimas tenemos a la tripsina y a la quimiotripsina, que son enzimas que están presentes a nivel del intestino delgado y sirven también para la degradación de las proteínas. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora a ver la estructura de una enzima. ¿Ya? Aquí tenemos a una enzima, miren, tiene una forma globular, ¿no? Una forma redondeada. La enzima, chicos, va a tener dos partes definidas, dos partes específicas. Uno que viene a ser el sitio activo y otro que viene a ser el sitio regulador. Como ustedes pueden ver aquí, se encuentra el sitio activo, ¿no? Este sitio activo, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque el sitio activo va a estar haciendo que la enzima tenga una actividad catalítica. La enzima tiene que tener su sitio activo sí o sí para tener una actividad o ser capaz de tener actividad catalítica. ¿Por qué? Porque el sitio activo tiene que estar disponible para ¿quién? Para un sustrato. Si una enzima no tiene sitio activo, simplemente será una enzima inactiva, ¿no? Entonces, este sitio activo que ven aquí ustedes, ¿se va a encargar de qué? Se va a encargar de dos cosas. Uno, se va a encargar de adherirse al sustrato. Y dos, se va a encargar de interaccionar con el sustrato. Entonces, este sitio activo, miren, tenemos aquí el sitio activo. Aquí está la concavidad del sitio activo, ¿ya? Esta es su concavidad. Este sitio activo, chicos, va a tener dos partes. Va a tener una zona de fijación y va a tener una zona de catálisis. Vamos a dibujar la zona de fijación. Miren, aquí se encuentra la zona de fijación, ¿ya? Lo estoy dibujando de color celeste. Esta zona de fijación va a estar constituida por una serie específica de qué? Por una serie específica de aminoácidos, ¿ya? Va a tener una serie específica de aminoácidos, lo cual va a servir para que la enzima se pueda unir, se pueda adherir al sustrato, para que pueda fijarse al sustrato, ¿ya? Entonces, eso sería la zona de fijación. Ahora, por aquí voy a dibujar la zona de catálisis. Esta zona de catálisis, chicos, también va a tener una secuencia específica de aminoácidos, ¿ya? Que le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir interaccionar con el sustrato, ¿ya? Entonces, la zona de catálisis permite que la enzima interaccione con el sustrato. La zona de fijación le sirve para que la enzima pueda adherirse al sustrato. Por otro lado, tenemos el sitio regulador. El sitio regulador, chicos, va a ser una zona en donde se unen sustancias que van a regular la actividad de la enzima. Supongamos que aquí tenemos el sitio regulador, ¿ya? El sitio regulador va a ser una zona muy diferente al sitio activo. Van a ser zonas diferentes al sitio activo. Ahora, tenemos aquí entonces al sitio regulador. En este sitio regulador se van a unir sustancias, ya sean sustancias que inhiben o ya sean sustancias que activen. Supongamos que aquí tenemos una sustancia inhibidora, ¿ya? Tenemos aquí una sustancia inhibidora que se está uniendo al sitio regulador. Ya tenemos entonces aquí una sustancia inhibidora. Ahora, chicos, a ver, supongamos que la enzima ya se ha unido a un sustrato, ya está adherido a un sustrato, ya está a punto de actuar la zona de catálisis, ¿ya? A ver, como se está uniendo una sustancia inhibidora, la zona de catálisis ya no va a poder interaccionar ¿con quién? Con el sustrato, a pesar de que la enzima ya se haya unido al sustrato. Ya no va a poder interaccionar ¿por qué? Porque se está uniendo una sustancia inhibidora al sitio regulador. Por lo tanto, esta sustancia inhibidora me va a disminuir la actividad de la enzima, ¿ya? Entonces, en el sitio regulador, bien se puede unir una sustancia que inhibe o una sustancia también que active, ¿no? Que esté aumentando la actividad de la enzima, ¿ya? Ahora, chicos, aquí hay algo más. El sitio activo, chicos, como ustedes ven, solamente está en una parte, ¿no?, de la enzima. No quiere decir que toda la enzima va a reaccionar con el sustrato. No, solamente una parte que vendría a ser el sitio activo, ¿ya? Recuerden entonces. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción, ¿ya? Ahora, el mecanismo de acción, chicos, de una reacción en donde va a estar presente una enzima, ¿no?, un catalizador, va a tener fases llamadas también etapas. ¿Cuáles van a ser esas fases? Van a ser cuatro. Tenemos primero a la fase de reconocimiento. En la fase de reconocimiento, como su propio nombre dice, se va a reconocer quién se reconoce la enzima con el sustrato. ¿Y cómo se van a reconocer? Se van a reconocer mediante una colisión, o sea, un pequeño choque que van a tener o un pequeño roce. En este choque o roce que van a tener, se van a exponer ciertos segmentos de moléculas, ¿ya? Ciertos segmentos de moléculas. Y si estas moléculas que se han expuesto se corresponden, se pasará a la siguiente fase. Si no se corresponden, cada uno, ¿no? Cada quien será por su lado, ¿no? Tanto la enzima como el sustrato. Entonces, como estos segmentos de moléculas se corresponden, se pasará a la siguiente fase, que es la fase de encajamiento, llamado también fase de acoplamiento. En esta fase, la enzima con el sustrato se van a unir. Y cuando se une enzima con sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato. Este complejo también es conocido como el complejo de Michelis. Ya, se escribe complejo de Michelis y se pronuncia como complejo de Michelis, ¿ya? A ver, en esta fase vamos a tener dos hipótesis. Ya, tenemos la hipótesis de Fischer y tenemos a la hipótesis de Koshlan. Vamos a empezar viendo la hipótesis de Fischer. La hipótesis de Fischer, llamada también hipótesis llave-cerradura. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Nos dice que la enzima y el sustrato se unen sin modificaciones. ¿Por qué? Porque miren acá. Porque, chicos, el sitio activo de esta enzima va a ser, ¿qué cosa? Va a ser perfecta para la forma del sustrato, ¿ya? Por lo tanto, se van a unir de manera perfecta sin tener modificaciones, ¿no? Y cuando se unan, tenemos una enzima-sustrato, ¿no? El complejo enzima-sustrato en donde no hubo modificación. Es como si fuera una llave a su cerradura, ¿no? No hay modificación. En cambio, por otro lado, tenemos la hipótesis de Koshlan, llamada también como la hipótesis del encaje inducido. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Nos dice que la enzima y el sustrato van a modificar su forma para poder acoplarse. ¿Por qué? Porque el sitio activo de la enzima no encaja con la forma del sustrato. Y si no encaja, van a tener tanto que modificar su forma, tanto la enzima con el sustrato, para poder unirse, ¿no? Y al final para formar el complejo enzima-sustrato, ¿no? Al final siempre se va a tener como resultado el complejo enzima-sustrato, ya sea en la hipótesis de Koshlan o en la hipótesis de Fischer, ¿ya? Ahora, al final de la reacción, chicos, en cuanto a la hipótesis de Koshlan, al final de la reacción, ya cuando la enzima tiene que separarse del sustrato, al final de dicha reacción, esta enzima puede volver, ¿qué cosa? Puede volver a su forma original. Por lo tanto, la modificación que ha habido en el sitio activo de la enzima es reversible, ¿no? Puede volver a su forma original. Ahora, quiero hacer aquí un ojo, chicos. En caso de los libros, nos dicen que en la hipótesis de Koshlan, tanto la enzima como el sustrato modifican su forma. Pero para el caso de las academias, ¿no? En caso de las academias, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la única que modifica su forma viene a ser la enzima, ¿ya? Aquí tenemos la enzima y aquí tenemos al sustrato. Entonces, la única que va a modificar su forma viene a ser la enzima. Por lo tanto, ahora, ¿no? La enzima tendrá que cambiar de forma, ¿no? Y tendremos así, ¿no? La enzima va a modificar su forma. Ya, por lo tanto, va a modificar su forma para poder acoplarse a dicho sustrato, ¿no? Por lo tanto, el sustrato va a encajar, ¿no? De manera perfecta. Pero, ojo, solo está modificando su forma la enzima. Entonces, para su examen de ustedes, para su examen, van a considerar que la única que modifica su forma en la hipótesis de Koshlan viene a ser la enzima más no el sustrato, ¿ya? Y se forma el complejo enzima-sustrato. Y al final de la reacción, esta enzima también puede volver a su forma original, ¿no? Es reversible. Ahora, chicos, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cuál de las dos hipótesis es más aceptada? La más aceptada viene a ser la hipótesis de Koshlan. La hipótesis de Fischer, chicos, fue aceptada durante muchos años, pero actualmente ya no se acepta dicha hipótesis. ¿Por qué? Porque esta hipótesis, más que todo, es para aquellas moléculas que son rígidas, ¿no? Para aquellas moléculas simples. No me puede, la hipótesis de Fischer no explica tanto para moléculas complejas como la hace la hipótesis de Koshlan. Entonces, actualmente la más aceptada es la hipótesis de Koshlan. Por lo tanto, tenemos la reacción en donde va a reaccionar la enzima con el sustrato y se formará el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Este complejo también es conocido como el complejo de Michelis. Siguiente fase, tenemos la tercera fase que es llamada la acción catalítica. Por lo tanto, ya se ha unido la enzima con el sustrato, ¿no? Ya están unidas. Ahora, la enzima tendrá que actuar sobre el sustrato. Pero, ¿qué parte de la enzima va a actuar? Va a actuar, para ser más exactos, la zona de catálisis, ¿cierto? Actúa la zona de catálisis. Y esta zona de catálisis puede actuar de dos formas. Bien puede actuar haciendo una catálisis ácida o bien puede actuar haciendo una catálisis básica. En caso de que haya una catálisis ácida, la enzima va a donar protones al sustrato. Y si hace una catálisis básica, la enzima va a aceptar protones del sustrato, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que la enzima, la zona de catálisis de la enzima está actuando con quién? Está actuando con el sustrato. Por último, tenemos la cuarta fase, que es la fase de formación y liberación de los productos. Entonces, por lo tanto, aquí la zona de catálisis ya terminó de actuar sobre el sustrato. Por lo tanto, ¿ya se han formado qué cosa? Ya se han formado los productos, ¿ah? Tenemos productos entonces, productos. Ahora, el complejo que se tiene aquí ya es enzima productos, ya se forma el complejo enzima productos. Ahora, chicos, estos productos no se van a quedar unidos toda la vida al encima, ¿no? Van a tener, ¿qué cosa? Que ser liberados. Pero para que se liberen, se tiene que romper el enlace que está viendo aquí en dichos productos, ¿de acuerdo? Cuando se rompe este enlace, van a poder ser liberados los productos, ¿no? Y tanto encima como productos quedarán libres y cada quien por su lado, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes ven, la enzima está quedando intacta, está quedando sin modificación, no se altera. Como queda intacta, esta enzima es reutilizable y podrá ir a catalizar otra reacción química, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el complejo enzima producto que tiene que ser separada, ¿no? Tiene que ser separada para tener una enzima libre, ¿no? Más un producto libre. Entonces, chicos, ahora les pregunto, hasta aquí lo que hemos visto. ¿Qué necesita una enzima para tener actividad catalítica? ¿Qué necesita? Necesita de sitio activo. Si la enzima no tiene sitio activo, es una enzima inactiva, recuerden. La enzima para que tenga actividad catalítica, sí o sí tiene que tener un sitio activo. Tiene que tener un sitio activo disponible para un sustrato, ¿de acuerdo? Ahora, en el cuerpo, chicos, existen enzimas que están inactivas por manera de protección, ¿ya? Y cuando una enzima está inactiva, ¿cómo se conoce? Se le conoce como una apoenzima. ¿Qué viene a ser una apoenzima? Es una molécula enzimática que carece de sitio activo. Como carece de sitio activo, no presenta actividad, ¿no? Esta molécula enzimática no tiene actividad, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos a la apoenzima que no tiene el sitio activo, ¿ya? Y para que tenga sitio activo, o sea, para que sea activada, necesita de un cofactor enzimático. Cuando este cofactor enzimático se une a la apoenzima, ¿se va a qué cosa? Va a adquirirse el sitio activo de esta enzima, ¿no? Y cuando ya esta apoenzima haya adquirido su sitio activo, ahora se le conoce como holoenzima. ¿Qué es una holoenzima? Es una enzima verdadera que va a tener sitio activo. ¿Y quién lo ha activado? Lo ha activado el cofactor enzimático. Este cofactor enzimático que se une, ¿no? A la apoenzima, que lo activa a la apoenzima, puede ser de dos tipos. Puede ser un ion inorgánico o puede ser una coenzima. Por ejemplo, tenemos el ion inorgánico que pueden ser metales, ¿no? El magnesio, por ejemplo, el zinc, el cobre, hierro, manganeso y cromo. Son seis metales que actúan como cofactor enzimático de tipo iones inorgánicos. El cofactor enzimático también puede ser una coenzima. Recuerden, chicos, coenzima no es una enzima, ¿ah? La coenzima no es una enzima. Es una molécula orgánica, pero que no puede ser proteína, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sería proteína, tendría la misma composición de quién? De una enzima que también es proteína, ¿ya? Entonces, coenzima es molécula orgánica no proteica. ¿Quiénes pueden ser una coenzima? Por ejemplo, ¿no? Las propias coenzimas, como la coenzima A, la coenzima Q también. Tenemos también a los nucleótidos que actúan como coenzimas. Por ejemplo, está el NAD, ¿no? Que es la nicotinamina adenina dinucleótido. Tenemos otro nucleótido que es el FAT, que es el flavín adenosine dinucleótido. También tenemos al flavín mononucleótido, ¿ya? También tenemos las vitaminas que van a actuar como coenzimas. Por ejemplo, la vitamina B8, ¿no? La biotina, la vitamina B1, que es la tiamina, ¿ya? Estas vitaminas actúan también como cofactores enzimáticos de tipo coenzima. Entonces, chicos, en el cuerpo tenemos tanto apoenzimas, ¿no? Como holoenzimas, que son las enzimas verdaderas. Pero también tenemos moléculas proteicas. Tenemos moléculas proteicas que no son enzimas, pero que van a ser precursoras de enzimas. Van a dar origen a las enzimas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los simógenos. Los simógenos vienen a ser moléculas proteicas precursoras de enzimas. ¿Ya? Van a dar origen a las enzimas. Pero para dar origen a una enzima necesitan de un inductor. Este inductor puede ser el cloro o puede ser, ¿qué cosa? Puede ser una enzima. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de simógenos. Tenemos al pepsinógeno, que es un simógeno que se encuentra a nivel del estómago. Este pepsinógeno necesita de un inductor para que pase a ser una enzima. ¿Necesita de quién? Necesita del ácido clorhídrico que está presente a nivel del estómago. Cuando entre en contacto este pepsinógeno con el ácido clorhídrico, se va a formar, ¿qué cosa? La pepsina, ¿ya? La pepsina ya viene a ser una enzima que se encarga de degradar las proteínas a nivel del estómago. Siguiente simógeno tenemos el tripsinógeno. Este tripsinógeno es un simógeno que se encuentra a nivel del intestino delgado. Para que este tripsinógeno pase a ser una enzima, necesita de otra enzima, ¿ya? Recuerden que el inductor puede ser el cloro o puede ser una enzima. ¿De qué enzima? De la enterocinasa. La enterocinasa es una enzima que se secreta también a nivel del intestino delgado, ¿ya? Enterocinasa. Por lo tanto, cuando interactúa, cuando interactúa un tripsinógeno con la enterocinasa, se va a formar, ¿qué cosa? La tripsina, ¿no? La tripsina viene a ser la enzima que se va a encargar de degradar las proteínas, pero a nivel del intestino delgado. Siguiente simógeno tenemos al quimiotripsinógeno. Este quimiotripsinógeno necesita de un inductor que viene a ser también una enzima. ¿De qué enzima? De la tripsina, ¿no? Por eso se ha formado la tripsina, para que esta tripsina pueda reaccionar con el tripsinógeno y formar, ¿qué cosa? La quimiotripsina, que es la enzima que se va a encargar también de degradar proteínas a nivel del intestino delgado. Ahora, tú te preguntarás, ¿no? ¿Por qué en el cuerpo tenemos precursores de enzima, ya? ¿Por qué no detenemos de frente a las enzimas? ¿Por qué? Porque estos simógenos, chicos, que se encuentran tanto, ¿no? El pepsinógeno a nivel del estómago, como el tripsinógeno y quimiotripsinógeno a nivel del intestino delgado, si estuvieran ya en su forma de enzimas, estarían lacerando aquí a la mucosa gástrica, por ejemplo, ¿no? Estarían lacerando aquí en tripsinógeno y quimiotripsinógeno en su forma de enzima, estarían lacerando a la mucosa del intestino delgado, ¿no? Estarían dañándolo. Para que no suceda esto, como el cuerpo es muy sabio, a estas moléculas, ¿no? Los va a tener en su forma de precursoras de enzima, ¿ya? Lo tiene así en dicha forma para que no se laceren las mucosas de dichos órganos. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto al tema de enzimas. Gracias, chicos. Y nos vemos ya en clases.